Aquí es donde se va a cerrar y cuidado con que no entra el cable Este es donde tienen mi guía A este si no le metimos ya teniendo en cuenta Que ya tenemos una guía de las de veras No está entrando Le caería y eso Ahora si que ya valió A ver lo voy a meter del otro lado Hijo ya Ya quede mal muchachos Voy a tener que sacarla Ay que tristeza de veras Ya luego les enseño que pasó No funcionó la guía Híjole Luego grabo otro A ver vamos a regresar Vamos a estudiar desde donde fue el error Se supone que todo les ha pasado esto o no Porque las guías no quieren entrar Tenemos que regresar todo este pedazo Donde se metió el chueco O algo pasó A ver Luis niño como metiste eso Que quedó horrible Rápidamente estás Ah ya se ha pegado el martillo A ver Hay que emparejar esto pero rápido En 10 minutos se hizo duro como piedra este Será porque está congelado aquí todo Estamos en temperaturas de 10 grados centígrados Porque la manguera quedó a presión ahí Después ahí está uno batallando Que ay ya se tapó la manguera Quien sabe quien le echaría piedritas adentro No uno mismo se las echa muchachos Miren Vamos a decir eso Me endurece como piedra miren Entonces Esto es pues Por haber usado alucobre O por No saber que Que esa extensión de alucobre No era para cosas pesadas Yo con todo está bien Ya está Me pongo contento Miren A ver A ver Ahora en caso de que quiera Yo en este le puedo echar basura A la abajo ¿Cómo que basura? ¿De cuál? De esta miren De una vez Va a ir Eliminando basurita de una vez De una vez Total Ya estamos aquí Bueno Ni siquiera todo hubiera sido vacío Pero no Después se le ocurrió Que le iba a echar yeso En la otra parte Y si hubiera esperado Hubiera hecho la prueba Y ahí va con su yeso Como siempre se aborazó Y luego hacer doble trabajo No se te vaya a ocurrir Echarle yeso No Y si se le va a ocurrir ¿Cómo no? Y luego quitar todo ¿Qué va a hacer? Hubiera primero probado Esa guía Que entraba Se aborazó Luisinho Como siempre Ya saben como se aboraza A ver Echarle su yeso De una vez Para que batalles Y bien duro Que se haga duro De una vez A ver Y vamos a ver que Que es de todo Aquí es donde se va a cerrar Y cuidado Con que no entra el cable Este donde tiene mi guía A este si no le metimos guía Teniendo en cuenta Que ya tenemos una guía De las de de veras ¿De cuáles son esas? Bueno pues de las de De las de Que venden Que son de plastiquito Bien bonitas Y ya la calamos Y quedó muy bien Ahora si estás aquí Miren si está quedando Tapado como debe ser Por eso ya confié mucho Porque creo que Batallé mucho Pero si dio La medida que tenía que dar Tanto de acá Como de allá Miren Ah bueno Bueno voy a dejar que se seque Y al rato vengo De plano De planísimo Como que de plano A ver como quedó Aquí estamos echando Esto así Ya emparejamos Este se guarda allá Porque luego se va a lavar Sigue el que está medio feo Bueno Ahí quedó Ahora por no dejar Le emparejamos aquí ¿O qué? O ya después Mejor ya después Porque no sabemos Cómo vaya a quedar aquí Pero si le damos una leve Aunque esté uno bien cancado Se solucionó El problema ¿Cuál fue el problema? De haber comprado alucobre Hay que quitar esas piedras Vamos a tratar de sacar Estas piedrecitas Las cosas no se ocupan ya Falta subirla hasta aquí Y al final de cuentas De manera misteriosa Ya quedaron metidas Las dos mangueras Miren Esta Y esta otra Son dos mangueras Ahí se ven Pero ahora La prueba que vamos a hacer Mañana Si nos da licencia Es a ver Si la guía Entra de acá Hasta donde tenga que llegar A ver Hasta donde va a llegar Deben llegar hasta acá Las dos Una ya está ahí Porque está el cable metido Pero la otra Tiene que llegar hasta aquí Ah Y que no llegara Tendríamos que romper todo Todo esto Hacerlo pedacito Bueno Que le acabo que hay por la tierra No mejor no hay que echarle Nada Es más bien Vamos a calar la guía Para que esperar hasta mañana Híjole De una vez Y tenemos que meterla De una vez Porque Tenemos que saber Si funciona O no funciona Si no podemos Preocuparnos En serio Se supone que la tengo guardada Aquí está la guía Vamos a empezar a meterla Recordamos que tiene dos vueltas Aquí es la primera Y si no entra aquí Ya Se torció todo Ah Andale Ah Debe haber caído algo Ah Ya empezamos a tomar la cosa Híjole Híjole Vamos a meterle un dedo No Pongo el dedo Se supone que debe entrar Muchachos No me vas a quedar mal guía Ah Y alguien me explique Qué pasó aquí No está entrando Le caería yeso Ah Ahora sí que ya valió Y no quiso entrar Por ningún lado Qué cosas tan raras Vamos a tener que abrir todo De veras Pues por qué pasó eso A quién le puede pasar esto a nadie No entró Qué bueno que no había echado el cemento Estoy confiando en la guía Ya no más Ya está la manguera No salimos aquí Está la manguera Híjole Voy a tener que sacarla Ay Qué tristeza De veras Ya luego les enseño Qué pasó No funcionó la guía Híjole Luego grabó otro Voy a tratar de meter la manguera Mucho más adentro Porque estaba en la mera puntita Qué bueno que no le había echado el cemento Entonces la voy a volver a meter por acá Primero Híjole Qué cosas tan gachas hice No puedo creer que haya hecho esto yo Todavía no sé ni qué está pasando aquí Estoy completamente descontrolado Aquí tarde lo que me tarde De todas maneras Voy a volver a meterlo Desde acá Híjole Ahora cómo lo voy a hacer Miren cuál pavosita hacer Ah pero qué cochinas Ni me pasaron a mí Híjole Esto nadie lo ha hecho Ni lo volverán a hacer Suerte Miren Yo lo estoy aventando A ver si sale Y si salió Qué bole Y hasta con tierrita salió Aventó un chorro de tierra ¿Cuál tierrita? Tierra rota Un dos de piedras Ven nomás Va Un dos de piedras Ahorita que lo meto aquí Para que no agarre tierra Lo voy a tener que poner acá como Como un muble Voy a meterle este Para que no agarre tierra Ya se lo metí Ahora voy a empujar Un poco la guía Ahí está la guía Ahí está claramente la guía Ahora que entre Ya sin este hule Esa es lo más que puedo entrar No se puede aspirar más A ver Ahora que suba Y ya nunca lo voy a sacar Ahí va a quedar para una guía perpetua Entonces lo voy a volver a aventar Si sale de acá Va a salir hasta arriba Y ya no lo voy a volver a sacar nunca Porque si digo A ver voy a sacar para ver si vuelve a entrar Voy a echar a perder todo lo que llevo ganado A ver Despacito No si la guía es lo mismo que cualquier otra cosa Lo que pasa es que esto es diferente yo creo Esto no es normal Lo que estoy haciendo yo Es que esto nadie lo ha hecho Este es el trabajo imposible Aquí está la guía A ver A ver Acá no tengo Y lo que hizo Luisinho fue Mejor ni dormir porque Dijo mejor voy a echar yeso Algo duro Porque si no Se va a volver a mover Y se va a salir la guía Esa guía se debe quedar ahí Sin que se mueva ya Que le pondré arriba Ah pues la baldosa Esta que se va a utilizar por quinta vez Esto va a ser su mejor trabajo de esta gran baldosa De una vez Y sigue de ahí hasta mañana Y hay que echarle mucho yeso Un kilo o dos O veinte De una vez cuarenta Y aquí estaba también la princesa Ya estaba bien aburrida Porque ella es la que siempre ayuda en todo Y sin embargo en esta ocasión ya no quería ayudar Estaba bien desesperada Dijo no Esto ni para cuando Ya lleva este cuate aquí toda la noche Y en las vergüenzas que nos está haciendo pasar A mi hermanito y a mí Él por lo menos ya se durmió Pero yo estoy aquí Que no me deja pasar para ningún lado Échale yeso de una vez Que al cabo de nosotros Fracaso más que Y hay que me cantar mi canción Que soy la princesa Y la princesa Sí Pero no me dejas dormir Mira nada más Ya son las tres de la mañana Y tú sin dormir Pero yo Soy la princesa Pipipi A ver Cántame una canción Este líquido Se lo voy a echar aquí El líquido con poquito yeso Vamos a hacer que apriete aquí Y acá también hay tu sobre Te vas a darle una barriga Y lo que pasó aquí Ya no se pudo decir Porque ni la princesa se dio cuenta Lo que pasó es que Las cosas se pusieron De un color bien trágico Mira nada más Y al final quedó medio bonito Y ahí quedó metido ya todo De manera perfecta Nada más faltan los detalles Aquí le metimos yeso Para emparejar Y esta simbra Todo quedó bien Gracias a Dios Pero fueran más de 14 horas Ni siquiera almorzamos Ni comimos Y ya es de noche Ya es muy tarde Pero así quedó Gracias a Dios Bonito ¿Qué nos faltaría? Eso ya mañana se verá Porque ya estamos muy Muy cansados Quitar eso Hasta mañana Si Dios nos lo permite Gracias a Dios Ya terminamos A esta hora de la noche Bueno no esta noche Pero Como estamos en tiempo De que se ve todo muy oscuro Se ve como que es muy noche Vamos a cerrarle aquí Aunque no sea tan noche Vamos a echar esta tirrita De poco a poquito Le echamos No se nos olvide Fíjense bien lo que le echamos ahí Hay que ver primero Y eso Con muchas piedras Para que sostenga la manguera Que estaba aquí La de este lado No necesita ningún sostén Y esto de aquí Es la manguera del agua Las dos tubos del agua Está todo correcto Por fin se va a cerrar esto Lo estamos viendo muy bien Y aquí Ahora nada más Vamos a echar tirrita Pero esto ya está Prácticamente seco Ahí tengo la otra cámara Fuera Pero la otra cámara Ya se le acabó la pila Por eso mejor Lo voy a hacer con esta De una vez Miren Aquí hay Algo verde Que salga A ver Vamos a seguir echándole Simplemente Para que ya no nos estorbe La pasada Estamos tapando Esto es histórico Y ahí quedaron Esas piedras con yeso De referencia De que el yeso seca rápido Y nos ayuda para Casos de fuerza Y esto si se hace fuerza Y mayor Si es mayor Y aquí está Por fin estamos tapando Todo esto Estas piedrecitas Todas estas Que se vayan De una vez hacia adentro Cuidado con la herramienta Que te hay La quiero echar No Esa no Las piedrecitas Para que se barra Todo Miren De una vez Bueno Si queremos que se barra Todo Entonces traemos La escoba De una vez Que nos cuesta Vamos a traerla Vamos a ver Que está afuera Bueno Le voy a barrer Con la mano izquierda Nunca he sabido Barrer ni con la derecha Hoy Aunque sea con la pie Con la izquierda Yo así barro Porque con la izquierda No se va a barrer Y por fin Estoy acomodando Tanta cochinada Pero ya me hacía falta esto Y ahorita ya le voy a abrir A la puerta Para ver que hay aquí Aquí hay esta pluma Se le amusechona A esta Y aquí se vienen Conmigo Miren son plumitas Si Ah son de las que tienen vida Ya se las he enseñado Pero muchos no creen Que tienen vida Se mueven solas Bueno Eso es lo de menos Ahorita no es el tema Ahora el tema es Cerramos esto Miren Ahí quedó esta manguerita Ahí está todavía de muestra Y aquí quedaron las mangueras Del agua Bueno Le abrimos ya Pues yo creo que ya Puedo pisar aquí A ver Piso Quito la simbra o no Yo creo que sí Porque ahí me voy a encontrar Con la otra cámara De una vez A ver si ya tiene fuerza Yo creo que sí Porque ya las manos Dicen que ya Porque aquí traigo yeso Y se me hizo piedra Y ahí quedó metido ya todo De manera perfecta Nada más faltan los detalles Aquí le metimos yeso Para emparejar Y esta simbra Todo quedó bien Gracias a Dios Pero fueron Más de 14 horas Ni siquiera almorzamos Ni comimos Y ya es de noche Ya es muy tarde Pero así quedó Gracias a Dios Bonito ¿Qué nos faltaría? Eso ya mañana se verá Porque ya estamos muy Muy cansados Quitar eso Hasta mañana Si Dios nos lo permite Gracias a Dios Y la enseñanza es Nunca confíen en la guía Mejor hagan pruebas Primero para que no les vaya a pasar esto Vamos a ver el resultado Cuidado Ya me confiabilidad ¡Ajá!